¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos yendo hacia la costa vasca Ya que por fin nos dejan cruzar la frontera Creo que vamos a estar todo el día disfrutando de vistacas como estas Menuda maravilla Bueno y sin más dilación Vamos con la intro Y empezamos Me mola mucho que hay muchas motos Hace buena temperatura Vamos a ver Según la moto Si le doy bien al botón 20 graditos 11 de la mañana No están nada mal Bueno antes de nada no me matéis por tener que llevar el GPS Para ir a la carretera de Armincha Se nos ha ido la vía No sabemos ahora mismo Cómo tenemos que acertar allí Pero bueno Mira, mira, mira Tojando rodilla cachaval ¡Olé! Que curvitas Ahí tenía la suspensión blanda Ya decía yo Ah, que fallo Pues el GPS al final Para eso está No vamos a tener nada Ha puesto hasta sopelana Creo que de ahí ya me apaño Nosotros tenemos que ir No sé si verán la cámara Hacia allí Bueno, vamos a entrar otro poquito en autovía Y volvemos Ya estamos en carreteras vascas Hemos tenido un pequeño lío con el GPS Como es de costumbre Yo soy un bardal para eso A ver si no encontramos mucho tráfico Parece que igual sí Tenía ya ganas de pasar al País Vasco Andar por aquí Por Armincha Y toda esta zona No esperéis que yo os vaya a dar datos técnicos De las zonas por las que vamos Porque no tengo ni idea Si queréis saber Más datos técnicos Por decirlo así Voy a dejar por aquí arriba El canal de Edion de Roa Espero que me deje también Dejar el de Rera on Trip Que los dos lo explican mejor Obviamente son de aquí Su scootero mirando la hora Y todo Voy en una scooter Miro la hora Jejeje Oye What Too fast Too furious Nene A ver esos ciclistas Retireros Oye tío Adelántale Cámara de guantes Y no estoy Nada contento Con el tacto del freno Estoy haciendo pruebitas Estoy acostumbrado a los Alpinestars Que el dedo está menos Menos unido Todo es acostumbrarse Que ganas tenía Hacer esto Más Yo La curva siempre No sé por qué La hago en tres veces A ver si la consigo Hacer de una Bien 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 Voy de una Perfecto Toma cono Ahora vamos a parar Ahí arriba Para ver la central Nuzelar Como dice Homer Simpson Que es esta Pena no tener una Una cometa Para amarrarla Pero Vamos a hacer Paradita obligatoria Un poco en duro Como siempre Salimos de la central Nuzelar Mira con la 701 Que guapa es esa moto Tiene que ser un juguetito Guapísimo No quiero hablar muy alto Pero hoy No hay casi mosquitos Llevamos 100 kilómetros Y la pantalla Está más o menos Decente Me encanta esa moto Bueno Esta es que Lo he hecho ya más veces También puedes ir Muy despacio Si quieres Tiene los dos puntos Por decirlo así O te incita a la violencia O puedes ir muy despacito Tranquilamente ¿Te da algo más del M3? Vamos a comprobarlo Mucho M3 Pero chadito Ah no Se ha picado Pena no saber Acercaditos Y haberlo adelantado Como más gris Con la rueda arriba Y mirándole Si me tengo que parar Vamos a cambiar El plan De quitarnos De la costa Porque Macho Hay pocos coches Pero los que hay Son unos Inútiles Que curvitas Tienen para entrar A Bermeo Y por la otra Entrada Que yo conozco También tienen Unas curvitas Muy Muy selectas Quitaré el TCS Quitaré todos los controles Ya tendréis Pues esto ya es Bermeo Vamos a ver Si aparcamos Por la zona del puerto Bueno pues Vamos a salir De Bermeo Vamos a hacer Una prueba Absurda Esto que voy a intentar Puede quedar muy bien O muy mal Ahí estamos Esta salida De Bermeo También está muy guapo Pero malo Si tenemos Coches delante Que miedo Me dan las grúas Al chocarme Contra ellas Contra la cuchilla Esa Bueno pues Con tanto coche Otro día Que me quedo Sin gastar Las rodilleras Estamos yendo Dirección Bilbao Dirección Bilbao Loyu Y vamos a ir A Balmaseda Y luego ahí Pues no sé Si vamos a ir Por Trucíos Aguriezo O Carranzas Ramales No quiero hablar Muy alto Pero parece Que de momento Libre de coches Eso es bueno Nike Esto es Bilbao Y creo Que la hemos cagado Y nos vamos a meter En el centrito No queríamos atascos Y nos metemos En ciudad Muy bien ¿Qué pasó por aquí? Justo ahí Tenéis un sitio Muy bueno Para dormir Os voy a dejar Aquí abajo Las redes sociales Se llama Pilpil Hostel Muy buen sitio Pues nada Ya estamos En las carreteritas Que al final Son las que más nos gustan De montaña Al final Generalmente Hay menos coches No hay tantos pueblos Bueno 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 Empezamos Curvas ¿Cuántas? No lo sé Todo lo que sean curvas Bienvenido Vamos 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 La Fórmula 1 Si parpadeas Te lo vas a perder Vamos 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 Búscalo Que haciendo enduro Pues casi siempre Bajamos por ramales Cuando venimos Por esta zona Esta vez Esta vez Vamos a bajar A Guriazo Y luego Probablemente haremos El tramo De Guriaz Ampuereo Pues vamos a hacer El último tramo Con la Facer Le he dejado la moto Al choneste Me da un miedo Bastante elegante Edirte con una Facer 1000 Mira que bien Sin matricula No le funcionarán Ni las luces Muy bien Guriazo City Ciudad sin ley El asiento es una piedra La Power Wheelie Esto no hace Power Wheelie Pero como petardea Con DBKiller Tiene un correr distinto Es como La mía va como Tiene como unos ciertos golpes Esta es como más Más lineal No se levanta Sinceramente Me da como sensación De que corre menos Que la mía Porque Es como es eso Al ser lineal Pero bueno En caso de tal El correr menos Es muy poquito menos Porque esta tiene Si no me equivoco 150 caballos No se lo que pesa La verdad Ahora estoy perdido Pero el peso Es menor que la mía O sea que andarán Equilibradas Más o menos Igual No le gustan las trails Pero como la pliega La postura de conducción Es muy cómoda La siento un poco duro Y los petardeos Entra muy bien en curva Si señor Si señor Le echo muy en falta Como a todas Las que cojo El que no tenga El cambio de ese automático Pero bueno Es lo que hay Eso es porque me he vuelto pijo Y solo tiene El silencioso MIF Porque los colectores Son de serie El catalizador Le lleva en el silencioso Pero aún así Son colectores de serie Que quieras o no No son tan buenos Como unos colectores Cambiados de marca No me gusta nada No me gusta nada Está muy sucio Todo esto Un montón de estas colleras Uras es Dios Correcto Lo suscribo Y lo comparto Ya hemos llegado En puero Vamos a despedir Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejadme un buen like Suscribiros Muy importante Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!